La firma del convenio con olimpiadas especiales reviste de gran importancia, primero para La Huaca porque le brinda una oportunidad más a los estudiantes de nuestra institución para que adquieran la experiencia de cómo trabajar, de cómo colaborar, cómo manipular este tipo de población que es muy importante también para la sociedad costarricense. Realmente nos interesa muchísimo asociarnos con organismos y organizaciones exitosas y La Huaca es muy exitosa. Olimpiadas especiales siempre es una buena noticia para Costa Rica y es mucho mejor noticia cuando nos agremiamos, cuando nos juntamos con asociaciones o organizaciones como La Huaca que también tienen un nombre muy bien cimentado aquí en la sociedad costarricense. La idea de lo inclusivo es tener atletas de olimpiadas especiales con personas regulares, que ellos perciban lo que es jugar con los muchachos y puedan involucrarse de ellos de una forma más deportiva y puedan convivir con ellos el día de hoy en esta fiesta deportiva. ¡Gracias!